Primero que es un tipo fuera de serie, es un generoso, y la verdad que yo tengo gran admiración. Sí, siempre vende tus entrevistas. Sí, muy generoso. Sí, 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 siempre vende tus entrevistas, cada vez que él está cerrando su editorial, menciona la entrevista interesante que vas a tener. Pero, es una cosa. Bueno, ¿seguimos con la cosa linda o te contamos lo que está pasando ahora con Aníbal Fernández en Rosario? Sí, vamos a Aníbal. Trataslafra. Mirá, la verdad, primero le dijo a Hapkin y a Perotti, y pobres, heredaron una situación, ellos no son responsables. Y después dijo que sí, que muchos, bastantes, esos fueron los términos en los que el Ministro de Seguridad se refirió a la cantidad de efectivos, a las precisiones del operativo, serían muchos, algunos... Mal usó, creemos, la palabra empeñamiento. Va a poner empeñamiento. ¿Empeñamiento? Sí, la quiso usar, la quiso usar para decir estamos empeñados, pero en realidad empeñamiento significa cuando vos empeñás una joya... Claro, cuando vas al... ¿cómo se llama? Al trujollero. Al trujollero. Claro, y no sale el nombre de... Igual, independientemente de lo semántico, que a Luis Amajul, digo, lo pone mal esto de que no sepan hablar, y te entiendo, pero... No, no, está bien, pero justo en este contexto de Rosario en particular, yo también coincido, me pone muy mal realmente que no sepan ni siquiera utilizar el lenguaje castellano, pero lo de Aníbal fue con imprecisiones, no dio ninguna cifra respecto de lo que están haciendo, de cuál es el motivo que lo llevó a firmar una serie de convenios. Por lo menos en el principio, porque seguía hablando. Sí, sí. No dijo nada, dijo, bueno, estamos tratando. Es que me parece... Primero vamos a ver un video que me acaban de mandar mis compañeros de Rosario, de lo que está pasando, de cómo están armando a los gendarmes en este momento, en un destacamento que hace dos años empezó a construirse para esto. Quedó así haciendo la vez la victoria, ¿no? Pero hace dos años, por las dudas, para que no nos creamos que lo de ayer es todo un anuncio. Sí. Ayer me contaba una fuente inobjetable, perdón que use esta expresión que no me gusta, de la Casa Rosada, que dijeron, bueno, triunfó el aladura del gobierno. ¿Eh? ¿Eh? Te juro, cito textos, no se la agarren... Pero se manda a la compañía de ingenieros a hacer urbanización. No se la agarren con el cartero. ¿De qué aladura habla? Que soy yo. Porque no querían mandar nada. Nada. Porque pusieron la palabra ejército, ¿no? Claro. Entonces para ellos ya es, bueno, endurecer el discurso. Cualquier uniforme de un cartero en adelante para este gobierno es represión. Por eso puso el presidente en el mensaje de YouTube, creo que dijo algo así, como las fuerzas de la democracia. Sí, sí. Las fuerzas armadas de la democracia. Sí, hace 40 años que son las fuerzas armadas de la democracia, ¿no? Pero claro, triunfó el aladura, me dijo. Tenemos el problema del gobernador que tienen ustedes en Santa Fe, me dijo. Yo dije, me parece que es del mismo partido de ustedes. Me da la impresión, por lo menos yo lo sabía. Quiero decir, la vice, Alejandra Rodenas, es K, o sea, viste, porque si no, Luchi vuelve, están ahí. Eso me dijeron. Y lo tercero, con esto lo dejamos a Perotti que se haga cargo. Esto es... Me lo saco encima. Pero si son fuerzas de seguridad, tampoco, digamos, son competencia directa del gobernador. Habrá una suerte de mesa de coordinación. Igual, ¿vos nos podés clarificar las cifras, Luis? Porque estamos acá con Debbie, con Luis, un poco complicados con los números. 1.400. 1.400, pero no era que ya había 1.000 y no era que habían anunciado 2.000 antes. Llegan 350 más, 350 efectivos más, porque habría entre 1.000 y 1.050 que estaban allí haciendo turnos reducidos. Volviéndose los fines de semana. Termina viernes, vuelve lunes. A ver, ¿está bien la decisión? Yo voy a compartir lo que dijo ayer Hapkin. ¿Está bien la decisión de cambiar? Sí. No parece, porque no es solo los gendarmes, es meterte con la policía infiltrada por el narcotráfico, hacer inteligencia fiscal y meterte con el tema de la UIF, que enhorabuena se va a abrir en la ciudad de Rosario. Luis, ¿qué material tenés para mostrarnos? Este video quería mostrarles, que me decía, se lo pasé al productor. ¿Lo tenemos el video? Ahí está. Este es el video de cómo estaban errumbadas los vehículos de la gendarmería que fueron mandados. O sea, hay desde el 2014 hasta hoy envíos. Mirá cómo estaban los vehículos de gendarmería, Luis. ¿Y qué explicación le dan a esto, Luis? Que estaban buscando el comando de coordinación estratégica. Ahí me salió la palabra. A ver, 2014 es el famoso operativo de Sergio Berni, que dice que en 15 días terminó con el narcotráfico, aunque las cifras picaron para arriba durante todo ese año, y 2015 también, hasta que asumió el nuevo gobierno. Pero me entendés cómo es que no es solo el envío o hacer un corte de cintas o el acto que recién vimos. Yo lo vi, viste que a mí Marina me comparte esto, me obsesiona lo gestual. Lo vi recién al gobernador Perotti sin saber qué hacer. Desencajado. Perdido. No, y llevaron todo una puesta en escena de la televisión oficial, digamos, del gobierno nacional con grúas, drones. A mí me da un poco de vergüenza, ¿no? Con todo respeto, yo vi una grúa de la televisión oficial que es una cosa espectacular. No sé cuánto debe salir. Tampoco me parece mal que muestren lo que hagan. Pero una cosa es el show, o la tecnología al servicio del show, y otra cosa es, muchachos, pónganse a laburar. Mira, estos vehículos que vemos ahí arrumbados. Qué impresionantes esas imágenes. Gracias a la gente de Rosario3.com, que es el grupo Televisión Litoral donde yo trabajé 25 años. ¿Vos sabés, Luis? Mirá, mirá las motos. Si es polvo. O sea, no los han movido en años a estos vehículos. Impresionantes esas imágenes, Luis. Un gran hallazgo, gracias a los compañeros. ¿Lo podemos sumar a Gustavo? Porque yo quiero la opinión de Gustavo que no hace tanto descubrió patrulleros en las mismas circunstancias en la provincia de Buenos Aires. Gustavo, ¿me ayudás? ¿Dónde era que habías encontrado esto? En San Justo, La Matanza. En San Justo. En Raúl Mejía, en La Tablada, todo partido de La Matanza. Patrulleros que no se usan, que están destruidos. Algunos con placa y disco de embrague rotos. No hay caja chica para reparar. Algo tan sencillo como una placa y disco de embrague. Pero, Luis, Martina, Débora, Gustavo, el otro día, mientras entrevistamos a Patricia Bullrich, habló Agustín Rossi y dijo, Patricia Bullrich no colocó un puto radar. Lo digo textual, como lo digo. Y Patricia Bullrich, al rato nosotros nos pidió que buscáramos en el archivo los radares que habían comprado y que habían sido de nuevo arrumbados en algún galpón de la provincia de Santa Fe y los mostró. O sea, dejaron de hacer... destruyeron todo. Destruyeron todo. Ahora, entendemos que los temas de seguridad, vos hablabas del contrapunto entre Rossi, por ejemplo, y Patricia Bullrich, no pueden estar ideologizados y no pueden estar trabados de un gobierno alternándose con otros y son de distintas fuerzas políticas. Oiga, no entendemos que tiene que haber una continuidad, que a esto nos llevaron 20 años. Ayer, Diego Valenzuela, en Más 21, hablaba del proyecto Barrio Seguro en la provincia de Buenos Aires, que bajó el nivel de delitos, y especialmente en el tema narcotráfico, de una manera impresionante, y que después lo tiraron. Dijeron, ah, es del gobierno anterior, lo tiró a la basura. Quiero decirte algo. Estas imágenes me está escribiendo mi colega Daniela Moroso de Rosario. Es de ayer, fueron tomadas ayer por Rosario 3. O sea, hasta ayer, Aníbal Fernández que dijo, hemos hecho un montón de cosas. Y yo usé la palabra rumbrados, no casualmente, vos decís rumbrados, porque están oxidados. Sí, sí, sí. Hay patrulleros que... Podemos volver a ver, y digo, hasta ayer, el gobierno nacional, que mandó espasmódicamente alguna ayuda, tenía en un comando que hace dos años empezó a construir y no terminó los móviles de la gendarmería, motos... Ahí hay colchones, me estaban explicando los chicos, porque no tenían a dónde... Ahí está, ¿ves? Esas son las motos. Sí, sí. Pero ya estamos... A ver, yo a simple vista... Ni siquiera un plumerito les pasaron. Esos colchones que están puestos ahí forman parte de los colchones que mandaron así, a la Bartola, pero no tenían a dónde alojar a los gendarmes. Qué tristeza. Además, perdón, esos autos, esos vehículos están en perfecta condición. Bueno, deben estar abandonados. Están abandonados. A ver, y nosotros nos pasamos durante semanas y semanas pidiendo la ley de confiscación de los bienes de la corrupción para que sean utilizados porque... La extinción de dominio. Extinción de dominio porque el presupuesto de seguridad, entre otras cosas, no servía y están... No, te digo que parece un chiste de mal gusto. Pero yo te lo digo. ¿Qué no querías decir? Perdón, Gustavo, ¿querías decir algo? No, estaba viendo las patentes de los coches, son de 2014 todos. Y cuando Berni era secretario de Seguridad de Nación y la ministra era Cecilia Rodríguez. Claro, eso fue... Por eso te decía, desde 2014 a hoy se mandaron efectivos y pertrechos y estos vehículos. Como nadie coordina nada, como es voy, me muestro, me subo a la tanqueta... Llegaron las tanquetas, me están confirmando que llegaron dos tanquetas, que vos me dirás las características del caso, Gustavo, en las que, por ejemplo, fue Berni montado cuando entró... ¿Te acuerdas cuando entró por Boulevard Oroño? Por Oroño, en 2015, en 2014. De vuelta, me están diciendo los colegas de Rosario, irónicamente, llegaron las tanquetas como para hacer show off y mostrar la situación. ¿Contabilizaron esos vehículos, Luis? ¿Te dijeron cuántos son? No. Porque se ven por lo menos una decena, no sé, pero estoy calculando a ojo. 10, 15 camionetas, no sé cuántas motos. Y me dicen que ahí no se alcanza a ver en esta imagen la estructura medio construida que dejaron hace dos años. O sea, el parador... Que de la locación, de la locación de gendarmes. Sí, se ve el final. Se ve parte del tinglado, digamos, ¿no? El tinglado. El techo. Sí. Y hoy apuntábamos también en relación al acto de Aníbal Fernández con Perotti y el despliegue de fuerzas federales. Uno entiende que se quiere sentar una posición, generar una suerte de símbolo, de mensaje, pero bien apuntaba nuestro colega Pablo Corzo, eso significa dejar desprovista a la ciudad. O sea, estaban todos ahí, patrullando las calles, combatiendo en territorio el narcotráfico, ocupándose de lo que hay que hacer, no había quedado nadie. Y la frontera, porque la gendarmería está para... Bueno, y la frontera, esa es la clave. Sí, sí. O sea, mandás a todos los gendarmes que deben custodiar la frontera a Rosario, que hace falta, pero liberás todo lo que es la frontera porque es un colador y pasa droga y cocaína y marihuana y todo lo que te imagines. A ver, Gustavo decía, el lugar donde están los vehículos abandonados, para más datos, es San Martín y Virasoro, bien zona sur. Yo viví a tres cuadras de ahí. San Martín y Virasoro, hay un parque muy grande y es el destacamento de gendarmería principal de la ciudad de Rosario. Para los que van por Avenida San Martín, a mano izquierda para más datos. Ahí se mandaron estos vehículos a partir de 2014. Nadie sabe por qué quedaron ahí, definitivamente. Ahora, ¿son torpes, son corruptos, son inoperantes, son abandónicos? No, son un desastre. Esto parece desidia, torpeza. El nuevo lugar que no terminaron de construir porque empezaron hace apenas dos años es Circunvalación y Jorge Ñuberi. O sea, al ingreso, cuando ustedes ingresan a Rosario por la autopista, hay una gran avenida de la Circunvalación. Hacia la izquierda queda Jorge Ñuberi yéndote para la zona norte. Y hay que recordar que todo esto empieza en 2014 cuando Berni... ¿Se acuerdan cuando Berni... ¿Quieren recordar cuando Berni entra a Rosario en la tanqueta? Mirá. Dale. En el día de hoy, de las cuatro fuerzas federales, se da por culminado el operativo Rosario. Así que, con un despliegue y un costo no solamente en recursos humanos, calculen que solamente de viáticos hemos gastado más de 250 millones de pesos, hemos patrullado más de 3 millones de kilómetros, para que ustedes tengan idea. Cuando nosotros llegamos a Rosario, la policía tenía 34 patrulleros a disposición del patrullaje. Nosotros habíamos traído casi 100 vehículos y luego compramos 100 camionetas a 0 kilómetro para reforzar la flota. Así que más de 200 vehículos patrullando, 3 millones de kilómetros, más de 2.500 detenidos. Hemos, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, controlado más de 200.000 vehículos. Se han secuestrado casi 12.000, 13.000 vehículos que tenían pedido de secuestro, que estaban fuera de la ley para circular. A ver, esto funcionó en su origen, porque había una situación no tan grave como la de ahora. El índice de homicidios no llegaba al muerto por día. Pero esto funcionó. Sucede que a los 45 días se empezaron a retirar o empezaron a desaparecer los gendarmes. Entonces digo, para que no creamos... ¿Está bien que hayan mandado un grupo de gendarmes ahora, como lo hizo ayer Alberto? Sí. No alcanza, ¿eh? No. Y las dos tanquetas... Si son 500 más, claro. Vos dijiste que tus colegas te estaban escribiendo que habías vuelto a ver a propósito de la tanqueta esta con la que llegaba Bernie. ¿Dos tanquetas dijiste? Dos tanquetas. ¿Y con eso? Con eso nada. Eso también muestra... A ver, ahí puedo leerlo de dos maneras. Como el efecto disuasorio de mostrar o como el efecto por la galería del funcionario para mostrar que está haciendo algo. Perdón, ahí en esa foto me están diciendo... Está Aníbal Fernández. Sí. Y Aníbal está desde tiempos inmemoriales. Mirá, con un piloto. Ahí está. Sí. Ahí está. Es el inspector Gadget. Qué bueno eso. Ahí está. Mirá, Mónica Fein, reconozco. Rubén Galassi. A la izquierda de Bernie de la pantalla es Rubén Galassi, ministro de Gobierno Bonfati. Aníbal Fernández. A la derecha de la pantalla, Antonio Bonfati, gobernador que sufre la balacera. Que le balean la casa. Para entonces ya se la habían baleado, ¿no? En 2013. En 2013 le habían baleado la casa a Bonfati. Total. Y Mónica Fein, la intendenta de entonces de la ciudad de Rosario, hoy diputada nacional. Ahí tenés cinco funcionarios y después hay un sexto que no alcanzo a ver porque es muy largo el zoom. Ah, está Lamberto. Raúl Lamberto. Muy bien. Que supongo que sería el senador por el departamento de Rosario y el último se me escapa a ver quién. Y fue ministro de seguridad también, Lamberto. Tenés razón, fue ministro de seguridad. Menos mal que traés esta foto porque recién en la parte que escuchamos de Aníbal Fernández en el discurso decía, bueno, acá el gobernador y el intendente han heredado esta situación. Bueno, acá tenés el archivo, lo heredaron de ellos mismos, ¿no? Sí, lo heredaron de ellos. Claro. Gustavo, le envié para que le reenvíes a Matías, que en este momento no tengo el contacto de Matías. Sí, ya te lo paso. Te lo pasé a vos también, Luis. Ahí fue. Las cifras, te lo pasé a vos también, Luis, recién. Las cifras de cómo crecieron los homicidios en 2014, los asesinatos y los homicidios en Rosario. Pongámoslos, si no yo las tengo acá. Sí, lo acabo de pasar. Se lo acaba de pasar a la producción, así que ahí lo van a poner para que veamos la curva. Pues muy impactante. Gracias, de vuelta, la gente de Rosario 3. Ahí está. Ahí tenés. Sacale el graf, por favor. Indiscutible. 2.3, 124 por año. 2.011, 167. Pico de 2015, 271. Baja a 164 con la intervención. Y hoy tenemos, hoy más, ¿eh? Porque, Gustavo, estamos hablando de casi 300. 281. Sí, esas son cifras del año pasado. 66 en lo que va del año. Ahora, vos decís que ahí el 2014, que no está consignado, no va saltando, 2003, 2011, que es el momento en el que Bernie hace este operativo corto. No bajó, no bajó. ¿Vos decís que funcionaba o no? A Luis no, Varecio digo. No, que cosa, que funcionaba, que... Claro, porque ahí la curva, ¿no? Que trae Luis Majul. Es una curva ascendente en materia de clínica. Yo se lo pregunté a Bernie, se quedó así Bernie. Y bueno, y ahí abarca el 2014. O sea, no está justo consignado el 2014. Pero empezó a crecer, Débora, perdón. Eso prueba que... Empezó a crecer. Desde el 2014 crece de una manera exponencial y llega a un pico de 271 homicidios por año. Pico que era histórico hasta que fue superado en 2022. Revisemos mes por mes. Pero lo que hizo Bernie fue hacer un gran show. Quizá en esos días haya bajado el caso de homicidios. Pero no se sostiene el tiempo. Pero bueno, no sirve. Claro, claro. Claro. Intervenís dos meses y te vas, no sirve. Bueno, Luis, y en ese sentido, si uno se ciña la letra del presidente ayer, primero a mí me impacta que no pueda decir narcotráfico. Que sea crimen organizado, que encuentre elipsis discursivas para no decir narcotráfico. No termino de entender por qué y pido disculpas por mi ignorancia, porque debe haber alguna razón y yo no logro decodificarla. Y por otro lado, si estamos hablando de una situación de excepción, decir, bueno, va la compañía de ingenieros a hacer urbanización, ¿no es también ir siempre por el costado? Siempre. Es mejor hacer algo que no hacer nada, estoy de acuerdo. Pero realmente con la compañía de ingenieros ocupada de la urbanización de barrios marginales, ¿se combaten narcotráfico? No, no. Y me dijeron que específicamente los han instruido para que vayan desarmados. Claro, claro. Por lo cual... Los tipos van a ir a hacer... A ver, yo ayer el presidente dijo, hay un paralelismo, digamos, en cuando usamos fuerzas de seguridad en pandemia. Faltaba que diga, bueno, como han ayudado a una abuelita a cruzar la vereda, ahora los mandamos allá. Como si fuera lo mismo, pandemia, vacunación, ayudar a una viejita... En Rosario te responden con balas. Pero claro... Gustavo, ¿qué pasa si un grupo narco como el que ayer apareció con la careta diciendo que estas balas son para ustedes, se las toman con los ingenieros del ejército? Eso. Primero que no creo que pase, Luis. Se la van a tomar con los civiles. Pero imaginate... No, para... Los matan. Que hubiese... Sí, van desarmados. Los matan. Mandás al ejército peor... A una masacre. Sin nada para aguarecerse, sin nada, quiero decir, técnico. No tiene para defenderse. Sí, sí, sí. Poder... A ver, ¿qué van a hacer? ¿A tener un botón antihispánico? No. Sé que tenés mucha información que vas a volver en cualquier momento a Rosario. Me dice... Quiero picar dos o tres cositas de la interna de los partidos. ¿Hay una fórmula Patricia Bullrich-Ernesto Sanz o no? Como lo desmintió Ernesto Sanz, me atrevo a decir que hay. ¿No se lo desmintió? Lo quiero un montón, Ernesto Sanz es un tipo fuera de serie. Pero digo... Pero... Veamos, apareció una foto, que la vamos a ver enseguida, que es la de Patricia Bullrich-Ernesto Sanz, después de la foto de Patricia con todos los radicales menos morales. ¿Sabés por qué la foto con Ernesto Sanz? Yo creo que siguen siendo mensajes de la interna propia, de Mauricio Macri, Ernesto Sanz. Todos sabemos cuál es su enemistad, por ejemplo, con Gerardo Morales, dentro de la interna del radicalismo. El otro día me decían que estaban pensando en... Bueno, claramente en las fórmulas cruzadas. El radicalismo sabe que si no encuentra un candidato competitivo que le mida por lo menos 10, se baja e integra fórmulas con el PRO. Y en ese sentido decían, bueno, si Morales va con la reta, a Patricia Bullrich le estaban proponiendo a Rodrigo de Loredo, si es que en la interna cordobesa queda Luis Juez, algo que me pareció interesante. Y después de la foto que hubo en Mendoza, en la vendimia, de Carolina Lozada con Patricia Bullrich, algunos decían, si es que Carolina Lozada no define ir a Santa Fe, ¿por qué no algo disruptivo y dos mujeres en la forma? A mí me cuentan... Carolina no lo negó cuando se lo preguntó, Débora. Y de Loredo tampoco lo negó anoche. Pero a mí me cuentan que de Loredo va como candidato a intendente, Lozada como candidata a gobernadora a intendente de Córdoba, Santa Fe Lozada como candidata... Macri está dispuesto a hacer campaña personal por Carolina Lozada en la provincia de Santa Fe, esto, y que la fórmula... ¿Quiere Carolina ser candidata a gobernadora? No. Pero viste que acá en la política y la fórmula Bullrich-Sans no solo es un hecho de discusión, sino que hay grupos empresarios importantísimos. Probablemente la empresa más importante de la Argentina... ¿Bancando esa idea? ...que tuvo sin costura. Ve con muchísimo... Que empieza con té y termina con chint. No sé, no escucho. Bueno, en la convención de Igualeguaychuzo habían enfrentado fuertemente allá Sanz y Gerardo Morales. Es que ahí es el origen. Claro, claro, claro. Ahora, está un poco fuera de juego Sanz, ¿no? ¿Eh? Hoy Sanz lo desmintió. Hoy lo desmiente con este tweet. No, pero digo, estaba fuera de juego. Pero siempre está, ¿eh? Ante algunas versiones que circularon durante el día de hoy, me veo la obligación de aclarar que no estoy involucrado en ninguna discusión vinculada a la precandidatura para las próximas elecciones, lo cual no dice nada porque no hay discusión. No se está discutiendo. Pero bueno, nada. Pedro, mirá quién vino. Bueno. Bueno, ¿qué más quiere? Avisos parroquiales. Carlos Melconian hoy en Más 21. Y el domingo que viene, 20.30, empieza la cornisa. Muy bien. Tienen que volver las entrevistas. Es lo único que nos falta. Creo que volvemos este lunes y no más tardar el 20, el lunes 20. Pero Majul hace, a la mañana, la radio, hace Rivadavia. Hace la vuelta con Rosy. Sí. A las 21 más nación. ¿En Berlín va a estar, Majul? A mí me llega un dato. A mí también. Y hace, somos malos. Y hace la cornisa. A la China, ¿cuándo la ve? La China, Choch. La China, ahora, ahora, la aprovecho para saludar ahora. Nos vemos hoy, ¿eh? Yo admiro profundamente. O mañana, o pasado. No, pero admiro profundamente tu capacidad de laburo, Majul. Bueno, muchas gracias. Como te digo, Remeruli, te digo lo otro. Sí. Lo voy a decir para que la gente no crea que soy un enfermo. Pero no por esto. La Nación me planteó la idea de hacer todo esto que hago. Yo lo agradezco. Es un desafío. No será eterno. Y lo sigo agradeciendo. Aviso, ¿eh? Aviso. Hay que agradecer el trabajo. Sí, siempre, siempre. Por supuesto. ¿No tenés el primer invitado todavía o sí? En la entrevista. Yo tengo primer invitado en la entrevista, pero no lo digo para la cornesa. ¿Vos, Luis? ¿Cuándo arrancás vos con tus entrevistas? Con Tinelli arrancá. Espero que el lunes 13. Tinelli, Tinelli. Espero que el lunes 13. Y si no, será el lunes 20 porque es una cuestión técnica de... Vamos a cambiar la escenografía. Estoy muy contento de volver a hacer la entrevista que me gusta mucho. Muy preciosa. ¿Y es verdad que vamos a hacer un programa juntos? ¿Calabró usted y yo? Bueno, chau. Hasta mañana. ¡Pum! ¡Pum! Hasta mañana. Te digo la entrevista del domingo en la cornisa, la primera. ¿Quién? No te digo nada. Ahí está. Hasta mañana. Dale, cuídense. Formalmente, buen día, Nación. Hasta las 13 los vamos a acompañar con el mejor equipo periodístico.